Los servicios que ofrecen las clínicas dentales son en estos momentos exclusivamente urgencias. Por el riesgo que conlleva el estrecho acercamiento con el paciente para poder llevar a cabo su trabajo sin correr riesgos, necesitan disponer de todo el material sanitario de protección necesario, algo que se ha complicado en las últimas semanas. Todos los EPIs que podemos recabar lo utilizamos para poder atender urgencia. Entonces ahí está la controversia de que tenemos también una culpabilidad de tener que disponer de esos EPIs cuando son mucho más necesarios en los hospitales. Pero que al mismo tiempo si no tenemos esos EPIs no podemos atender urgencia. Y es importante atender esta urgencia ya que ni queremos que se colase los hospitales por este motivo, ni queremos que haya riesgo de contagio por parte del paciente que vaya o incluso el paciente que esté infectado y no lo sepa y pueda infectar. A estas clínicas el gobierno no les obliga a cerrar, pero solo trabajan si se trata de una urgencia de fuerza mayor. Esto significa que el negocio sigue abierto en teoría y por lo tanto tienen que asumir los gastos fijos mensuales. Pero no se pueden cubrir con este escaso volumen de trabajo. No hay tarea para toda la plantilla ni mucho menos y por tanto se hace tarea prácticamente imposible poder pagar sus nóminas. Esta ayuda es necesaria. En cuanto a los autónomos, más ayuda no tenemos. Más allá de que yo pueda presentar que tengo menos del 75% de los ingresos, con lo cual puedo presentarlo perfectamente porque durante este mes se han hecho bastante menos del 25% de los ingresos, para no tener que pagar la cuota de autónomos y eso es lo único que nos podemos acoger. Entonces yo quisiera que la gente supiera que las pymes, los negocios, somos las empresas que tiramos adelante este país y que ahora en las malas no nos vemos ayudados y nos vemos un poco solos. Y que nuestras empresas no son Inditex ni Repsol, nosotros somos Bar Manolo, Talleres Paco o Clínicas de Antalagra Casillas, que intentamos tirar adelante y que hemos puesto toda nuestra vida en este negocio, que hemos intentado dar trabajo y una productividad económica al país y que cuando ahora estamos en el momento en que necesitamos ayuda, no las tenemos. En la actualidad estos profesionales se encuentran perdidos y lo que prevén es un futuro incierto. Acogerse a un préstamo ICO podría ser una de las opciones planteadas, pero se preguntan cómo podrán afrontar esos pagos. Que nos dan un préstamo ICO, vale, ¿y cómo pago ese préstamo ICO? Si es que me lo concedieran. Entonces, la verdad es que el después está un poco inseguro y tenemos mucho miedo, porque no sabemos lo que va a pasar, no sabemos cómo podemos tirar adelante. Laura agradece a todo su equipo el compromiso y generosidad mostrada con su negocio. Sin embargo, ahora necesita un planteamiento económico que le permita poder mantener toda la inversión realizada y no tener que prescindir de sus trabajadoras. Es por eso que reclama nuevas fórmulas de ayuda para los autónomos. Pero, ¿qué pasa con el autónomo? ¿Qué pasa con la empresa? Si mi empresa va mal, yo no puedo pedir el paro y me voy a pedir trabajo. Se arruina mi vida, porque yo en esta empresa, esto es una pyme, y yo aquí la abrí hace cinco años, y yo me he estado formando toda mi vida para esto, desde que estudié de ontología, hasta que estuve en clínicas trabajando, hasta que pude llegar a montar mi clínica. Con lo cual, toda mi vida, y toda mi vida económica, está empleada la clínica. Todas mis inversiones son en cuanto a la clínica, en comprar maquinaria, todos mis préstamos de tecnología, de maquinaria, para ser siempre una clínica puntera. Entonces, si a mí me va mal, mi clínica se cierra y yo no dispongo de ninguna ayuda. Es decir, que como a mí el gobierno no me ayude, no puedo ayudar a mis trabajadores, que en cuyo caso mis trabajadores, si pasara algo, tienen su paro y puede ir a pedir trabajo. Pero yo no dispongo de nada de eso, y somos los que estamos levantando el país, o los que intentamos levantar el país, dando trabajo, dando empleo, produciendo actividad económica, y después somos los más damnificados, somos los peor parados siempre. Cuando hay que pagar, por ejemplo, si deciden no conceder el ERTE, que por ejemplo, ahora mismo ya no se concede en el ERTE, ya las clínicas dentales que no están obligadas a cerrar, ya no conceden el ERTE, y nos obligan a no despedir, con lo cual el trabajador, digamos que tiene su puesto asegurado, pero ¿quién me asegura a mí mi puesto? ¿Quién me asegura a mi trabajo?